Bueno, ¿qué está pasando, Corío? Hoy le tenemos un video bien especial. Estamos aquí dentro del estudio y tenemos una palangana llena de agua. Porque vamos a estar... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tú haces? Loco, estoy haciendo el video del hidrófono. Loco, pero aquí. Pfff, ¿seguro? No, 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 no. Vente, vente. ¡Vente! Ahora sí, bella. Bueno, ahora sí, estamos aquí en los bellos callos, en la palguera de Puerto Rico. Y vinimos a hacer una pruebita de esta cosita que está aquí. Esto es un hidrófono. Que es básicamente como un micrófono que recoge sonido, pero debajo del agua. Pero no funciona como un micrófono. El micrófono está hecho para trabajar con ondas de presión de aire. El hidrófono está hecho para trabajar con presión sonora debajo del agua. No puedes coger un micrófono y submeterlo en el agua porque no va a funcionar. Tendrías que utilizar un hidrófono. La ciencia detrás de los hidrófonos es que básicamente el sonido se mueve más rápido debajo del agua que en el aire. El agua tiene una densidad diferente. Así que el hidrófono tiene una impedancia acústica para ajustarse a eso y coger mejor sonido debajo del agua. Pues los hidrófonos se pueden utilizar para muchas cosas. Esto es lo que se usa para grabar cuando ven los documentales. Los sonidos que están de los peces, los huelles. Pues muchas veces usan un hidrófono para coger el sonido de esas cosas. Nosotros que trabajamos en postproducción lo podemos usar para diseño de sonido. Para crear cosas raras y diferentes debajo del agua. Lo podemos usar para grabar folies. También se usa para grabar instrumentos. Hay personas que graban instrumentos musicales. Pero funciona mejor que meter un micrófono debajo del agua y grabarlo. Está hecho para eso. Hacer una pruebita a ver cómo se escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale like!